Comercial Meme, lo más conveniente Rodríguez 864 en Curicó De todo en computación, librería y artículos de oficina Comprobado, Comercial Meme es lo más conveniente Rodríguez 864 en Curicó ¿Comienza otro proceso para Curicó Unido con la llegada del nuevo técnico? Sí, yo creo que sí, hay que tener fe, hermano Este es el último, porque ya no hay más Yo creo que, pero hay que tener fe, yo creo que podemos salir Tienen altos puntos todavía, así que hay que tener confianza Échale adelante una, con el corazón hay que ponerle aquí Nada más, los jugadores se pongan la camiseta Pues la ganemos, por lo menos cuando siempre he venido yo, ha ganado Así que esperamos que se haga la cábala Oh, bien, pues bien, tiene que ser El hecho de que hayan contratado una planta técnica Eso, de alguna manera, hace todavía esperanzar más a la gente Y yo creo que los vuelos curicanos tenemos que estar Principalmente en los momentos malos Y no tanto cuando son chuscos Muy esperamos que jugamos Para hacer este trago amargo ya que La verdad que lo ha hecho hasta su curicó Pero como hincha siempre apoyándonos Y ojalá que pueda tener un buen resultado A la 1-1-2-0 estaría bien Esperanza con el nuevo técnico que tiene Curicó Grido No sé, no será de partidos, tengo que traer a mí, cuando va ¿Él le pide que venga o no? Sí, él quiere venir ¿Te gusta Curicó Grido? ¿Con ánimo renovado? Oh, yo creo que sí, ya estamos últimos en este momento Por diferencia, así que hay que sacar adelante Tengo alta fe en el equipo Quedan 30 puntos que hay que moverse como sea Cuatro partidos que ganemos Estamos arriba ya Esperanza tenemos ¿Ahora ponerse con la rifa? Sí, estamos a una cara de tiros de pasadita Ponga de nuevo Mucha revisión de eso De la mano, me tengo hasta la mano en los bolsillos Y el cuento que voy a Tribuna Y el cuento que fue con mucha Mucha autoridad policial Si vamos aquí a Tribuna No vamos a alentar el equipo No vamos a molestar a nadie Solamente apuro a apoyarnos Lo importante es que los jugadores no nos metan la mano en los bolsillos No, ojalá es que no No como aquí, que la gente te metan a la mano en los bolsillos Ojalá es que Curicó Grido gane ¿Se gana hoy día? Sí, se gana hoy día 2-0 ganamos hoy día Esperar que con el cambio técnico Los jugadores puedan demostrar las condiciones que tienen Y poder salir de esta situación bastante incómoda ¿Qué esperas que el nuevo técnico va a cambiar en el plantel de Curicó Grido? Que lo haga jugar a todos Y que se quede sacar los puntos Esto ya quedan pocos partidos para poder salir de esta situación tan incómoda Bien regalados los niños parece Sí ¿Esperar que los adultos salgamos regalados con Curicó Grido? Ojalá, nosotros somos curicanos pero estamos en San Antonio hace 11 años Y cada vez que vimos a Curicó venimos a alentar al curico ¿Y cada vez que viene el ganado pierde? Eh, de todo, de todo un poco Esperamos que ahora ganemos Esperanzado No sabemos que tal Un tipo bastante joven Ojalá anda bien Porque si no nos salvamos de estos 10 partidos ¿A la juventud le puede pasar la cuenta al técnico? No, no, no A lo mejor la falta de experiencia en segunda a lo mejor Estuvo dirigiendo un poquito en tercera lo que se yo pero Ojalá le haya bien ¿Un triunfo se lo sirve hoy día? Sí, se lo va a ganar ¿Qué cambio tiene que provocar el técnico? Oh, más Atacar más No ser tan conservador ¿Estás conforme con el cambio de técnico y el técnico que llegó? Sí, muy conforme El nuestro técnico no jugaba nada Aparte, los jugadores los ponían en los puestos que no rendían No más que se dieron cuenta A buena hora Esperamos ganar Ahora sí que se gana ¿El técnico nuevo te gusta? Sí ¿Qué le pedirías que le hiciera cambiar a los jugadores ese técnico? La mentalidad Porque los otros técnicos eran muy mayores Y tenían una mentalidad muy antigua Necesita una mentalidad joven como el que llegó Ojalá que sea así Por lo menos lo que él habló Habló bien de los jugadores Y le falta la mentalidad Estaba muy bajoneado La gente aquí bajonea mucho a los jugadores La radio, la prensa, todo En vez de tirar para arriba Lo hunde más Y esa es la desesperación que tienen los jugadores Y son todos buenos para la pelota Por eso están jugando fútbol Si no, no estarían aquí Pero la gente Es muy mala leche acá en Curicó Esperamos que hoy día Los que tienen que hacer goles Hagan los goles Y todos hagan bien la pega ¿Un triunfo para hoy día? Esperamos que sí Esperamos que Que con el nuevo técnico Cambien las cosas Y que salgamos de la posición Que en estos momentos Prácticamente nos está llegando a la tercera división Aparte de los resultados ¿Qué otra cosa es la que tiene que cambiar Con este nuevo técnico? Bueno, tiene que cambiar la actitud de los jugadores Y eso es lo más importante Porque ellos son los que En definitiva Los que tienen que Entregarse goles entero Para que el equipo gane Hoy día gana, sí Sí o sí Con un nuevo entrenador gana ¿Qué característica debe tener este nuevo técnico? Supongo que tendrá que ser un poquito más agresivo Y jugársela Para ganar siempre De aquí o allá afuera Porque necesitamos mucho los puntos ¡Gracias! 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 Se ha mejorado, pero hay que ganar. No sirve mejorar si hay que seguir perdiendo, así que... Ahora vamos a fuerte. ¿Ha mejorado el juego, Grigónio? Bueno, lo veo un poco más ofensivo. Al menos este entrenador no ha tirado el equipo atrás. Pero siempre están las... Las continuas fallas del medio campo, el Jota, muy lento... No sé, bueno, espero el segundo tiempo sea mejor. La elección del esquema puede ser buena, pero parece que los jugadores no. Yo creo que por ahí va el cuento. No es problema del entrenador, definitivamente. ¡Malo! Yo creo que Ñuglense está muy bien. Está muy parado, Grigón, ya se ve lento, nervioso. Bueno, ojalá que mejoremos ahora. Bueno, un poco, un lado impreciso. Creo que Ñuglense, si bien marcó los primeros 20 minutos que soltemos el partido, luego yo creo que Curicó tendió a equiparar, pero... incierto. Yo creo que a lo mejor podríamos mejorar con un cambio. Y ojalá que sean las cosas, ya que hay que superar este ejercicio en esta copa así. Por lo menos se ha visto más partidos, yo sabía. Mejor a Curicó unido, ¿no? Ojalá Dios quede que sí, pero no le veo por tanto. Siendo bien los que digo. ¿Primer tiempo malo a tu parecer? ¿O normal? Empezaron mal, pero después empezó a afianzar un poco más el equipo. Más o menos, más o menos. Un poquito le falta mucho todavía. ¿Qué le falta? Más agarras. He tenido mala suerte por el momento, pero puede pasar algo mejor al segundo tiempo. Nada que hacer. Nada que hacer. La verdad que la diferencia técnica es abrumadora. O sea, lamentablemente uno quiere a su equipo, confía en su equipo y espera que haya una reacción, pero bueno, hay que esperar al segundo tiempo, confiados en que mejoren los resultados. ¿Se mejora o no se mejora? Poco. 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 Casi nada. Pero vamos a ver. Tiene un tiempo todavía y esperemos. ¿Ha habido cambio con este tema o no? No. No. Yo creo que muy pronto va a decirlo. Pero yo insisto, hace ya varias fechas, que es un tema de títulos jugadores. Este tema es un tema de jugadores. Si traigamos el cuerpo técnico que traigamos, no va a poner el tema. Complicado. Porque hay llegada de Juri. Espero que puedan revertir el resultado novedor. El jurico demostró que ha cambiado, ha tenido trastitud con el formado del BT. Y creo que si sigue así, las cosas pueden revertir el segundo tiempo. Se mejora en este segundo tiempo, ¿no? Eso esperamos. Ya. Revertir el resultado. Como sea. Falta más garra, más corazón. Ponerle más. Empeño. Falta la segunda parte, Luchito. ¿No vamos muy bien? No. ¿Quién va a ir bien si vamos perdiendo? Pero tengamos fe, tengamos confianza. El equipo se ha visto un poco diferente. Hemos tenido un poco más ataque. Lamentablemente esta ha sido la tarde de servir. En fin. Pero, bueno. Tengamos confianza que en el segundo tiempo tenemos que revertir esta situación. Yo creo que la posición incómoda que estamos, recién conversábamos con Mario León, que no se apodere de ellos, esta incertidumbre, la poca confianza que ellos puedan tener en lo que están haciendo. Eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que ellos se convenzan que realmente podemos hacer mejor las cosas. Se le ve sonriente, ¿no? Se le ve sonriente, ¿no? Porque el día está lindo, ¿no? Por Dios. Este equipo ya no nos da más alegría ya. La dirigencia ha hecho todo lo posible, pero parece que no responden los muchachos. Yo creo que ya este es más jugador, así que hay que tratarlo a ellos, que de allá de ahí quizás el año te haría y habría que disfrutar. Pero no meソraba lo que no te ar van de las gallinas. ¡Sesorba lo que nos di bien, los que me gustaría ver! ¡Sesorba lo que les da más! ¡Tengo que irnos de la granja! ¡Sesorba lo que les da más! ¡Sesorba lo que les da más! Así que todos les da más. ¡Sesorba lo que les da más! ¡Gracias! 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 Sería victoria de Nubeñe en el Clásico segunde en el fondo. ¿Se puso un cambio? Sí, se puso un cambio. Me gustó la actitud de los jugadores, creo que hay otra disposición. Hoy día se perdió por un error no más, pero yo creo que vamos a seguir adelante. Tengo mucha fe en el técnico. Mejoraba un segundo de tiempo, pero no alcanzó. Nubeñe se cerró bien atrás y perdimos que no. Si fuera como el segundo tiempo, yo creo que ganaríamos. O sea que yo creo que en este momento se vio mucho mejor que los otros partidos anteriores. ¿Te falta parecer conocer a los jugadores? Sí, un poco. Pero estuvo bien. Bien, me gustaron los cambios. ¿Qué le pareció la derrota? Que mojen más la camiseta. Que la mojen. Oiga, el curito baja, ¿eh? Que la mojen. ¿Pasa por mojar la camiseta? Sí, yo creo que hay que jugar con garra. Lo único que salvan es el Wilson Mendes y el Servín, que juegan con el corazón. El resto, ni siquiera corren. Muy complicado el partido, pero vamos a salir adelante. Pésimo. Mal, mal. Muy mal. Hay que terminar a jugar hoy. Muy veterano. Muchos otros actitudes, el Turi, jugó bastante bien. Se vio un equipo que buscó el arco rival en esta oportunidad. No jugaron para atrás como jugaban anteriormente. Y producto de la poca pericia, no logramos el empate que necesitábamos. El triunfo en este caso. A ver, el resultado injusto publicó al menos el arcillado en el empate hoy día. Se notó una disposición distinta en el segundo tiempo. Ojalá no alcance para salir de esta incómoda situación. Creo que hoy día quedamos con listas para todos en este comor. Ojalá que esto cambie. Por lo menos se vio un segundo tiempo mejor. Pero ojalá que nos alcance para no terminar más el arco. ¿La derrota? Eh, bastante tranquila me la tomo yo. Sí, por lo menos un cambio bastante significativo en el equipo. Ojalá que nos alcance. Porque es súper preocupante este tema. El partido pasado eran todos unos cagones. Y hoy día están un poco, están sintiendo un poco más, no sé si la mano es técnico, no sé, pero se ve un poco más esto. Es un futuro no muy malo. Ojalá que los nueve partidos nos alcance. Pablo, el segundo tiempo plasmó lo que tú más o menos quieres de que lo que no se siente. Porque el primero lo vimos, está muy atrás. Y creo que el segundo ya plasmó lo que tú quieres presentar acá. O sea, yo no sé si le echó muy atrás, pero yo creo que el primer tiempo los jugadores estrenaron tres días conmigo y a lo mejor les costó llevar a cabo o acostumbrarse a lo mejor que nos movieron que el primer tiempo les resultó más o menos porque controlamos y tuvimos las sesiones de gol. Ellos llegaron con un problema de distancia y el penal. Ahí ellos se animaron más y yo digo que el segundo tiempo fue todo de curicó. Pero bueno, con esas cosas nos faltan los últimos tres cuartos ahí meter el pase en profundidad, pero hay que trabajar y esto es agradable, trabajar. ¿Y después del año el equipo te da alguna confianza para ver que esto se puede remontar? O sea, ¿hay una actitud distinta entre los jugadores? No, no te digo, me sorprendió para ver el granito del equipo. Por eso te digo que anímicamente no puede ser porque el segundo tiempo lo llevó por adelante el año Urense. El año Urense que está dentro de los primeros poteos puestos y un equipo que no va a ser una fecha, pero tenía jugadores importantes, jugadores importantes, jugadores con básquet por las bandas, que desequilina contentemente, tenía a Parra y a Lanzini que son jugadores importantes, jóvenes, que te pueden desequilinar constantemente. Es donde sabemos que Cisterna te lanzaba, el 9, el paraguayo. Piñares sabemos que aguanta, hay que aprovechar el aguante ese para que pasen, para que rompan los volantes internos. Nosotros intentamos controlar eso y después atacar. Yo digo que el primer tiempo se vio un curicó, no fue temeroso, sino precavido, pero cuando se soltaron se vio el verdadero estripe del jugador. Te deja tranquilo el jugador, porque el jugador es más tranquilo de lo que viste en los primeros. Si vamos a hacer el resultado, nada, te deja tranquilo. Yo soy un convencido de todo lo que tiene después, tenés que hacer. Quizá un empate le va a justo. Sí, pero acá no se trata de justicia, acá el resultado es lo que manda. Yo digo que el trabajo mío hoy no fue nada más que todo guiarlo a ellos de lo que yo veo y cómo siento el fútbol y cómo lo pienso. Este partido fue 100% de los jugadores que se entregaron y en el segundo tiempo, me parece a mí, muy bueno. Juan, Miguel Coronado estaba jugando como volante algo centralizado. Al ingresar Rodrigo Cáceres lo hace recostado sobre la banda izquierda. ¿Por qué se cambia de posición, don Pablo? ¿Cómo, cómo, cómo? Coronado estaba jugando centralizado. Sí, estaba jugando como doble. Al ingresar Rodrigo Cáceres lo hace recostado sobre la izquierda. Donde mejor funciona Rodrigo Cáceres es justamente en esa misma posición o no lo vea. Con el que haremos sistema, nosotros metimos tres puntas. Y bueno, tuvimos que reaccionar lamentablemente con la otra declaración porque yo estaba viendo que la línea de tres la podíamos desbordar y la desbordamos en muchas ocasiones. Mal o bien, ¿eh? Yo no digo que fue... Pero bueno, pero el equipo necesitaba un punto y bueno, lo entendía así, en la urgencia del partido y ahí cuando hay que tomar riesgo, bueno, uno nos trata de siempre mirando el largo control y no lo puedo... ¿Pero Rodrigo Cáceres lo tiene considerado como punta? Sí, sí, sí. O sea, en este partido fue como punta. A lo mejor capaz que entre en un partido como volante tres cuartos para adelante. Pero en este partido fue considerado como punta. ¿Qué le faltó a Curicó? Usted dijo que iba a trabajar orden, actitud. ¿Tuvo eso a Curicó? Yo digo que el orden lo tuvimos, la actitud fue avasallante por el momento porque prácticamente no pasaba meta de cancha. Después nos faltó, yo digo, que trabajar mucho, si me quito en los mismos tres cuartos de cancha, la defensa se le montó muy bien. Tomar un riesgo, donde prácticamente separar la meta de cancha y dejar 40 metros de espacio central a la espalda, habla de una entereza de los jugadores, Bárbara, y bueno, y asumieron el rol de protagonismo, que es lo que yo quiero. Después, mal o bien. A lo mejor fue más veces la mala que la buena, pero el equipo lo intentó. Que eso lo fortalece a ellos. En esta semana seguramente va a aclarar muchas dudas que le dejó este poco tiempo. Sí, seguro, ahora nosotros, bueno, ya ahora tenemos esta tarde el video, lo vamos a ver tranquilo, lo vamos a analizar, y bueno, y eso, conversar con ellos y tratar de seguir trabajando. Esto como todo, el presupuesto es el resultado que mandan, pero acá con el trabajo se puede solucionar muchas cosas. Profesor, ¿a qué se dio la presencia de Nelson Garrido? ¿Trabajar para acá? Nelson Garrido, el pente que trabaja. No, porque no pudo entrar el profe mío, porque ahora con la habilita ya va a entrar y yo necesitaba el segundo para que haga un tránsito dentro de la sempleta, para que me lo tenga activo, ¿no es cierto? Yo no voy a dar el profe, yo creo que lo voy a llevar a la próxima partida. ¿Cuándo se juntan a trabajar nuevamente? Están entrenando ahora los jugadores para verles el día lunes libre y después ya arrancar una semana, acá está el tránsito. Ok, muy tranquilo. No, muchas gracias a ti. Primero decirle que Curicó Unido mejoró bastante en lo que es táctica, en lo que es posición en la cancha, pero no alcanzó para lograr el objetivo que eran los tres puntos. Bueno, la verdad que se puede registrar lo positivo de eso. En el fondo era tratar de ganar jugando bien o jugando mal, que no se consiguió. Estamos últimos y eso lo tenemos súper claro. Pero igual se puede rescatar algo de que este grupo está trabajando comparando con el partido anterior porque se está jugando mejor. Pero yo creo que ahora nos quedan nueve finales y que tenemos que aprovecharlos. Así que estamos en eso. Estamos concentrados de ahora otra vez. Estamos trabajando para Concepción. Así que es a seguir trabajando y a sacar esto adelante. Que dependemos todavía de nosotros mismos. El público aprobó el desempeño de Curicó Unido a pesar de la derrota. Por lo menos los terminó alentando a diferencia del partido anterior. La verdad que en los personales me pone contento y yo creo que al grupo también eso le reconforta que sabe que el equipo o sea que el equipo y la gente muchas veces ve el esfuerzo pero muchas veces no se gana. Eso es importante, eso se le agradece y yo creo que es la mejor forma de agradecerle ganando todos los partidos. Patricio, desde el punto de vista del jugador ¿en qué se mejora bien? Yo veo la actitud, entrega, el orden creo que fuimos más directos arriesgamos más y no nos alcanzó pero es parte del fútbol no siempre se puede ganar. Lamentablemente nosotros no tenemos una cuenta de ahorro que hoy día nos permite estar más tranquilos pero sí estamos muy motivados y muy comprometidos que esto lo vamos a ganar. Jota, un partido diferente hoy día una disposición diferente de Cúlico Unido por lo menos mucho más ordenado y a pesar de que nos vamos con una derrota del público también así lo siento. Sí, creo que... Bueno, si me decís antes el partido el resultado estábamos confiados que íbamos a ganar se notaba, otra cosita vi en la concentración con mis compañeros todo lo que vivimos esta semana estos días con el nuevo cuerpo técnico creo que nos transmitió eso de cambiarlo, el chip lo que veníamos haciendo mal creerse de nuevo el cuento que somos buenos jugadores y creo que se reflejó se reflejó ayer y antes el partido como te decía había que apostar yo apostaba todo lo que no tengo lo apostaba que ganamos y que salíamos con los tres puntos acá en los bolsillos pero bueno no fue así encontramos un gol temprano que eso después lo vamos a hablar eso es también la ansiedad la ansiedad pero la actitud creo que cambiamos a partidos como veníamos jugando y eso lo rescatable de este partido la actitud creerse nuevamente que somos buenos jugadores ya depende solamente de nosotros cambiar esto y quedan nueve finales ya hay que es de aquí para adelante lo que mostramos ahora y el otro cachito del gol de esa puntada final ¿Faltó eso? ¿Faltó enlazar la jugada apropiada para poder convertir? por lo menos a ti se te dio mucha movilidad yo creo yo creo yo creo que eso es hay que transmitirlo a los demás compañeros Coronado Huerta todos los compañeros que son buenos jugadores pero hay que talmente hay que creerse el cuento no hay que somos buenos jugadores solamente actitud y aquí estoy yo y agarrar esto nomás y ir para adelante ya no hay otra no hay ¿Por qué saliste? No, me cansé me cansé después ¿Estaba apropiado el cambio en esa altura? ¿O podías un poquito más el hotel? No, yo creo que después se notaron en dos pasos que le quise dar a ser bien que no no me se me apretaron se me apretó el gemelo y eso es de cansancio de repente corrimos alto en el medio pero pero bueno nos faltó el cachito la puntada final que son los más finos en llegar a convertir el gol creo que tuvimos por ahí un penal claro el segundo que fue fue penal pero bueno estamos con con esa pequeña suerte que hay que encontrarla y y ojalá este fin de semana ya ganar Ariel otro esquema otra etapa de Curicó Unido pero lamentablemente se comienza perdiendo se mejoró en varios aspectos pero el finiquito es lo que le está haciendo falta a Curicónio si como vos decís hoy día se buscó un esquema más ofensivo tratar de mejorar los defectos que estábamos cometiendo yo creo que lamentablemente esto es fútbol y se gana con goles como vos decís no estamos ligando no estamos haciendo goles y bueno es responsabilidad de nosotros convirtió en un gol de penal y creo que nosotros hicimos el desgaste todo el partido hicimos todo el desgaste y duele cuando después de que un equipo ha hecho todo el desgaste se va con las manos vacías no lo que pasa el profe ha sido claro yo creo que usted y él también ha sido claro en ver eso que estamos fallando y por algo jugó con dos salidas hoy día jugó con Coronado y el Jota y bueno no 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 estamos finitos ahí en ese último en la última parte del terreno que es donde se ganan los partidos así que con el trabajo el profe ha sido muy claro en lo que quiere y esperar de poder obtener buenos resultados ¿se saca adelante esto? sí, sí se saca se saca hay mucha gana hay mucha convicción y esperemos de hoy día teníamos todas las fichas puestas que se salía y bueno ahora hay que trabajar en esta semana para el partido Conce que va a ser duro también el ideal era empezar ganando no se pudo pero estamos en una etapa donde pensamos que vamos a jugar todo en el llegó el profe y tuvimos una semana diferente y tenemos la actitud tenemos la confianza que ya salimos adelante con lo que está planteando él nos está dando una confianza que quizá la habíamos perdido se perdió pero si bien que ha demostrado que como que cambiamos el chip la gente parece que se dio cuenta de que estamos tratando de sacar esto adelante nunca vamos a querer mandar un club una ciudad a otra división esperemos que sigamos trabajando bien y nos hagan las cosas un man ¿cuándo aparece un man huerta? bueno o sea con el respeto porque a lo mejor lo que estás dando no es lo que no, yo no estoy no he dado no he podido dar lo que yo estoy acostumbrado espero que sea lo más pronto posible espero en el pasado dos días a ver cómo me va con el profe a ver si me pueden titular no sé pero siempre voy a trabajar para tratar de dar lo mejor al partido y partido y no se me ha dado la oportunidad de de reventar comercial meme lo más conveniente rodriguez 864 en curicó de todo en computación y artículos de oficina comprobado comercial meme es lo más conveniente rodriguez 864 en curicó en curicó de oficina comercial meme Gracias.